Vamos a meter a otro semito para todos ustedes los corredosos de los menos buenos con aficionado macizo, oiga, se llama y dice, se llama el Rayo de Sinaloa Cantaba la flor de Daria, alegre estaba el trinote Iba entendiando la tampa, pa' casar al mandorote El que bancaba la clave, por distintos horizontes Desarrojando sabores al rayo de Sinaloa Y no le cuantaban viernes a la puerta, soy locita Apreciado por los grandes, y la grande de las artesas Oiga compadre, me diga, apaga tu celular Que el domingo va con clave, en el desierto de atrás Allá no es que es privada, no vamos a celebrar Que el domingo va con clave, en el desierto de atrás Que el domingo va con clave, en el desierto de atrás Que el domingo va con clave, en el desierto de atrás Que el domingo va con clave, en el desierto de atrás Que el domingo va con clave, en el desierto de atrás Que el domingo va con clave, en el desierto de atrás Que el domingo va con clave, en el desierto de atrás ¡Ey, bonito tema!